Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap Quien haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang attack, ataca desde el planeta nada más Vegeta Son Goku, rivalidad de Saiyan, Ayer, Gas, Vasco Y es que en castellano raya, mola más en catalán Prefiero Nubultinton al cambio de yoga instantáneo Al verlo me flipó Son Goku, Goten, Killin, Pan, Trang, Yamcha, Tau, Su, Tenshin, Han Son Juan de niño me flipaban, segundo nivel Satán no venció a Celula, tampoco Videl Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado Cedió frente la espada de Trunks, los Azaru perdían el juicio Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía a Hildeghan dentro de Tapio Las bolas de dragón espartidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Belletas se cargó a Napa Goan lo tuvo crudo con los guerreros de plata La fuerza aumentaba a no sé cuántos killings Belletas dejó controlarse por Baby B Corpatito y Krillin se convirtieron en piedra Por Dabra y el Gran Saiyaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball Rap, Bojang, Dormi, Volada Drag Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real allí es un año de entrenamiento Dos androides surgieron del Dr. Gero A los torneos casi siempre Goku quedaba primero En los cielos Chapalanca siempre Yajiro Bay Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Tau Pai Pai Turles y la fruta del poder Garlic, Juni, Sexto Grande En un momento joder alubias mágicas Nah, mulletas mágicas Kaioshin, Vegetto, el resultado de Potala Con la ayuda de Pai Kwan, fusión de Goku y Vegetta Yanenba no pudo compararse al poder de Golleta Los ranks en tercera Era un vacilón Cuando alguien perdía la vida lo resucitaba Xeron Oolong, Bulma, Pua, Ardenda Todo en un papel El máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales Gino, cambio de cuerpo Dodor y Azar, Von Resort Todos acabaron muertos Cooler, Baby Dragones de cada estrella Bardock hizo lo posible por defender su planeta Dragon Ball Dragon Ball Z Es arte Dragon Ball GT Sea el que sea lo parte ¿Qué es lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea?